El ex tesorero de Quintana Roo, Juan Vergara, quien está acusado de lavar 50 millones de pesos, tuvo un boom financiero, señala el diario Reforma. La ex diputada federal Violeta Lagunes, acusó que el ex tesorero de gobierno de Quintana Roo, financió la campaña de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y apoyó la campaña de Antonio Gali Fallad. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, PRI, propuso ayer un punto de acuerdo en el Senado de la República para instar a la Procuraduría General de la República, PGR, a que investigue al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas por el delito de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. En concreto, los legisladores del Tricolor solicitan que la Cámara Alta del Poder Legislativo vincule las indagatorias que se abrieron sobre el ex tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, precandidato a diputado federal por la Coalición por México al Frente, quien la semana pasada fue detenido y puesto en libertad, pero que sigue sujeto a un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilegal. En sus consideraciones, los representantes populares del Revolucionario Institucional recuerdan que el ex tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, está siendo investigado por la Comisión de Diversos Delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvío de recursos públicos y actos de corrupción.